Sombreros tocados y mucha moda engalanaron el lanzamiento internacional de Cali Distrito Moda, El Valle se Viste a la Moda, evento de la Cámara de la Moda Vallecaucana y la Gobernación del Valle del Cauca con el que se busca fortalecer este importante sector de la economía. La apuesta de la Gobernación en este momento es apoyar a todos los que realmente han ganado los concursos de nosotros de Valleín y se han ganado eso, así que esta es una vitrina para que todos se muestren y muestren todo el arte que tienen. Cali Distrito Moda del 30 de junio al 2 de julio, en la Licorera Centro de Danzas, también en el Peñón que va a ser nuestro nuevo distrito de arte y diseño y moda por supuesto y en Pacific Mall que van a ser nuestros tres ejes centrales de este importante evento. Durante la noche de gala ofrecida en el Hotel Intercontinental, los asistentes pudieron disfrutar del show drag denominado Las Caleñas Son Como Las Flores, con un desfile en el que la inclusión y la diversidad fueron protagonistas. La participación de nosotros es súper importante por la cuota de inclusión, venimos en representación de la comunidad LGBTIQ+, y género diverso, así que de antemano muchísimas gracias por la plataforma, por estar hoy aquí presentando nuestro arte. Con la danza del Instituto Colombiano de Ballet se engalanó la pasarela internacional del diario El País, en la que 44 diseñadores, dos marcas y dos colectivos institucionales dieron una muestra de lo que verán los asistentes. Durante el Cali Distrito Moda, el Valle se viste a la moda 2022. Hemos vestido la primavera y el verano 2023 de color, de alegría, de poder.